Tiempo para nuestro rápido repaso por otras informaciones del ámbito nacional. El viceprimer ministro de Cuba y titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, aseguró hoy que el país avance en los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Durante la inauguración del taller de presentación del marco integrado de financiamiento para Cuba, Gil Fernández declaró que la nación trabaja para cumplir los indicadores de ese programa de la Organización de Naciones Unidas sin dejar a nadie atrás. El Ministerio de Economía y Planificación informó en Twitter que en el evento participan especialistas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. El marco integrado de financiamiento para Cuba forma parte de una iniciativa de la ONU para fortalecer los procesos nacionales de planificación y superar los obstáculos financieros para el cumplimiento de la Agenda 2030. Representantes gubernamentales de Cuba y Turquía dialogaron hoy sobre iniciativas para reforzar los lazos de cooperación en la agricultura y otras esferas. Durante el encuentro, la viceministra primera de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Ana Teresita González, resaltó los lazos de amistad entre ambas naciones y la voluntad de fortalecer la cooperación mutua. Por su parte, el vicetitular del Ministerio de la Agricultura, Mauri Echavarría, agradeció la donación de maquinaria y materiales para la siembra de frijoles procedentes del país euroasiático. Continuamos con otras informaciones. El ministro de Educación Superior, José Ramón Saborido Loidi, informó que los exámenes de ingreso a esa enseñanza serán en noviembre. Explicó que se efectuarán dos convocatorias, la ordinaria para los aspirantes que se presenten y la especial para casos justificados que no hayan asistido. La convocatoria ordinaria se realizará los días 15, 18 y 22 de noviembre para Matemática, Español e Historia de Cuba, respectivamente, y la especial será el 9, 11 y 13 de enero de 2023. Este año se ofertan para la educación superior más de 103 mil plazas. El mayor incremento es en el curso por encuentros y nuevos programas de formación de ciclo corto. Y termino informándoles que el Ministerio de Salud Pública informó que de 9 millones 986 mil cubanos tienen el esquema completo de vacunación contra la COVID-19. El sitio web del Minsap informó que hasta la fecha han recibido al menos una dosis de las vacunas, más de 10 mil 696 personas. Cuba acumula 41 millones 161 mil 283 dosis administradas de Soberana 02, Soberana Plus y Abdala, y más de 8 millones 240 mil personas poseen las dosis de refuerzo. Punto final para las breves nacionales.